¡Hola Toxos! ¿Cómo están? Es hora de que te pongas cómoda y cómodo que hoy te muestro los 7 monstruos más grandes en los videojuegos. Y antes de seguir con el video quiero recomendar The Genshin Impact, un juego de acción con temática de anime y una historia argumental increíble en el que podrás explorar un mundo abierto y lleno de fantasía. Y por si no lo sabías ya está disponible la actualización 2.0 la cual está repleta de cosas novedosas por descubrir. Una de ellas es la nueva región de Inazuma o también conocida como la nación de la eternidad. Ahí descubrirás misterios, resolverás acertijos y lucharás con nuevos monstruos. Además de eso hay nuevas armas y personajes. Juega con Kamisato Ayaka, refinada, inteligente y audaz. Con Joimiya, la dueña de la tienda de pirotecnia. O con Sayu, una ninja perteneciente a los oselos. Y por si eso fuera poco, disfruta de los nuevos eventos que se vienen como la casa de tesoros o flujo fantasmal. Uy, eso debe costar un chorro. Tranquilo pequeño Pavlito, no tienes que pagar nada porque es completamente gratis y lo puedes descargar en Android, IOS, PC, Play 4 y 5. Así que no esperes más, descárgalo ahora mismo con los enlaces que te dejo en la descripción. Cronos God of War Creo que era bastante obvio que en algún punto de esta lista apareciera un monstruo de God of War, pero lo que hasta a mí me tomó de sorpresa es que el titán más grande de toda la saga se encuentra apenas en los primeros puestos. Cronos es el padre de Zeus, Ares y Poseidón en la mitología griega y en este caso es uno de los monstruos más poderosos y épicos a los que se ha enfrentado Kratos y es que con sus 487 metros de altura puede hacer que tiemble la tierra y las piernas de cualquier héroe. Para que te des una mejor idea de su tamaño, es tan alto como el rascacielos de Taipei 101 en Taiwán o cuatro veces el tamaño de Godzilla de Legendary. Ay bueno, así sí. Insisto, esto apenas es el inicio. Adamant Toys Final Fantasy ¿Qué podría ser más temible que una tortuga enojada? Ah sí, un tortugón de 17 millones de toneladas y 713 metros de longitud. Esta mítica criatura pertenece a la saga de Final Fantasy, siendo hasta el momento el ser viviente más antiguo y uno de los más grandes de esta franquicia. Se dice que nació en los albores del tiempo y según algunos registros, el muro que rodea Crown City está construido del metal obtenido en su caparazón. Su tamaño colosal la hace muy complicada de derrotar. Incluso cuando invocas a Titan, te puedes dar cuenta que es gigantesca. Y si quieres saber en carne propia qué se siente enfrentarla, te invito a que juegues este increíble juego. Leviathan Final Fantasy XV El Leviathan es una de las criaturas mitológicas más temibles de la antigüedad y gracias a esto ha servido de inspiración para la creación de enormes monstruos en el cine, TV y por supuesto en los videojuegos. Y en Final Fantasy, es representado como una serpiente marina capaz de crear tsunamis y manejar el agua a su voluntad. También llamado el rey de los mares, este monstruo es una de las invocaciones más recurrentes de toda la saga, motivo por el cual su aspecto y tamaño ha ido cambiando a lo largo de los años. Y según la wiki, en Final Fantasy XV podemos verlo en su versión más grotesca, con una longitud de 1029 metros. No esperaba esto, ¿y ustedes? Algo interesante de este bicho, es que no siempre ha sido un villano. En muchas ocasiones es invocado por algunos protagonistas, siendo realmente útil. En este punto haremos una pequeña excepción, pues si bien es cierto que la naturaleza de Galactus radica originalmente en los cómics de Marvel, apuesto a que muchos me estarían diciendo en los comentarios, además siendo honestos, el evento que tuvo en Fortnite estuvo bastante decente a mi parecer, pero ya hablando en serio, pasemos a lo de su tamaño, y es que según los cómics, esta entidad cósmica puede ser tan grande como él lo desee. No por nada también es apodado el devorador de mundos. Y aunque no hay datos oficiales de cuánto midió en Fortnite, gracias a los cálculos de fans se estima que su altura fue de entre 1300 y 1500 metros. Si lo piensas bien, no es tan descabellado, pues si estuviste en el evento recordarás lo largo que fue recorrer su brazo aún con el autobús. Y si eres fan de Marvel, estoy seguro que no te decepcionó. GUSANO GIGANTE Gears of War 2 Gears of War 2 es uno de mis videojuegos favoritos dentro de la franquicia, aun cuando me haya roto el corazón, ver morir a María. Por cierto, se me ocurre que si quieres llorar como protagonista de telenovela mexicana, revienta el botón de me gusta y hago un top de los momentos más tristes en los videojuegos. Y ya volviendo al punto, en este título aparecen unas criaturas llamadas Redworm que básicamente son unos gusanotes con tres corazones que hacen huecos debajo de las ciudades para destruirlas. Y a pesar de que no se les ve de cuerpo entero, se estima que estas criaturas del mal miden de 12 a 16 kilómetros, es decir, dos terceras partes de la muralla china. Para fortuna de los Gears, solo han tenido que entrar una vez a uno de ellos para destrozarlo, porque ¿a quién le gustaría estar adentro de un gusano? GOGEN WEISEN ASURAS BRAD Sabes que cuando un monstruo supera el tamaño de un planeta es porque ya estamos a otro nivel. Y es que a partir de este punto, cualquiera de los personajes que hemos visto en la lista podrían ser aplastados literalmente con un solo dedo. Este ser tiene 12 mil años, es una de las 7 deidades en el juego Asuras Rad y lo curioso es que aún en su forma original ya es gigantesco. Sin embargo, para darle más emoción a la pelea con Asura, Weizen revela su forma original casi al final de la batalla, cuando de pronto crece hasta ser más grande que un planeta. Claro que sus dimensiones son muy difíciles de calcular, pero si lo llevamos a una escala con nuestro planeta, este sería casi dos veces más grande que la Tierra, es decir, mediría aproximadamente unos 12 mil 500 kilómetros. Lamentablemente para Weizen, el ser más grande no le garantiza ser el más fuerte, ya que justamente su dedo es su punto débil. Goma Viltra Asuras Rad En un principio pensé poner al Goma Viltra en el mismo puesto que Weizen, pero solo por su tamaño es digno de tener su propio puesto en la lista. Y para que veas que no estoy exagerando, chécate esto. Este aterrador ser es la manifestación de la ira y la impureza del planeta ficticio Gea. Es tan colosal que con sus enormes tentáculos podría abrazar gran parte del planeta y es capaz de lanzar una ráfaga destructiva. En pocas palabras, pese a que en la wiki dicen que su tamaño es el de un continente, claramente en las cinemáticas del juego podemos apreciar que es mucho más grande, más o menos mediría entre unos 12 y 15 mil kilómetros. Parece que Gea es un planeta bastante complicado para vivir, ¿no crees? Jormungandr God of War 4 Este enorme serpiente apareció por primera vez en la cuarta entrega de God of War, pero lejos de ser un villano, se convierte en un aliado de Kratos siendo indispensable para el desarrollo de la trama en el juego. Rosy, me agrada este chico. Algo bastante curioso con el Jormungandr es que, en la mitología nórdica, es una enorme serpiente que literalmente rodea el mundo. Es decir, mediría aproximadamente unos 40 mil kilómetros. Sin embargo, en el juego no se puede apreciar su colosal tamaño. Si te fijas bien, en ningún momento se le ve de cuerpo entero, por lo que nos dejan a nuestra imaginación el tamaño que podría llegar a alcanzar. Pero siguiendo la lógica y conociendo lo apegados que son estos juegos a la mitología, esta serpiente sería igual o casi igual a la de los mitos, por lo que sería el ser más grande en la industria de los videojuegos. Cuéntame qué otro gigante recuerdas de los videojuegos. Déjame un comentario o escríbeme en mis redes sociales. No olvides suscribirte y activar la campanita. Yo soy Toxo y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! Pero Toxo, ¿por qué no pusiste a Galactus de Fortnite? ¡Si se está bien grandote!